Esto es otra cosa ya, ¿eh? Este es otro Zebum ya, pero también porque le están pusheando que no veas. Uy, Dios, que de verdad me he quedado alucinado, tío. Es que esta gente va... ¡Lesión! ¡Lesión! Zebum Valier. Realmente está a la altura, Zebum. Zebum está diciendo... Le va a doblar, ¿no? En reps. Y se puede a bostezar. ¡Ahí va Valier! A este, a este le valió. No, 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 que se ha hecho daño. ¿Qué sensaciones con Zebum? Yo creo que yo quiero hacer lo propio, la verdad. O sea, comparándolo con el año pasado, yo creo que lo tiene bastante. Lo único que sí que es cierto es que, claro, a ver esto que dice de Valier. Bueno, ahora lo vemos. Vamos allá. Ahí está. Te pompa Leg Day. Entrenito de pierna. Con el grande Tevalier. Ahí está. Leñador al 18.000. Henry Rainbow. Un entrenador. Ya veis, se ha empezado en el gimnasio directamente ya. En la de quads. ¿Se ha depilado ya, Zebum, o qué? Creo que sí, ¿no? Un poco. No se le ve tan lo béntico. Se ha depilado solamente de rodilla para arriba, ¿no? Mejor. O no, no, yo creo que no, ¿no? O sí. O sea, se ha depilado de rodilla para arriba, tío. Él está loco, tío. Eso lo hacía yo con 15 años, cabrón, que me depilaba hasta donde se veía del pantalón. Pero ya, ya Ceresa ha dicho, ha dicho, hoy me toca cuádrices, me depiló solo los cuádrices. Nada por culo. Para ver un poquito ya va como van los cuádrices. El gemelo, va, el gemelo que le den. El gemelo nunca. Y Valier como siempre, tío. Valier, eso, Valier, eso. Valier viene con el chándal ahí, con el pantalón de la nieve. Valier viene con el pantalón de la nieve, tío, sí. Este tío no da igual. No sé la verdad, es que me parece curioso que entrele con pantalón largo siempre. O sea, ahora lo sé, tampoco le va a decir nadie nada, ¿eh? Si no, puñetazo. Qué presencia de leñador. Es que parece un videojuego, Valier, macho. Bueno, chicos, prepárense para la batalla. Zebum, Valier. Realmente está a la altura, Zebum. Las últimas veces no se ha quedado lejos, ¿eh? Así que no se duerman. Porque Zebum llega más poderoso que nunca. Ya ha humillado a Ursch. Pero ahora viene Valier para bajarle unos tonitos. Zebum, tranquilo. Recuerda de dónde vienes. Un correctivo le va a hacer Valier ahora. Nos humillará a los chavalines. Anda, Sabenita. Fíjate. Condicionado, Zebum. Esto es lo que os dije yo. Tú ves el cuádriceps de Zebum. Y te fijas en el de Ursch, que estaba rayado. Yo es lo que os dije. Ya se van partiendo, ¿eh? Estos cuádriceps. Fíjate. La cosa es haber mejorado las piernas para este año. Porque es que yo le veo dos mazacotes de la hostia. Luego, claro. Luego te pones ahí a rajar, a rajar. A secar, a secar. Yo os digo, yo en el Mixtel Olimpia, tío, si fuese alguno de estos, yo me ponía... Yo cuando midiesen a Zebum y todo y le pesasen, yo me pondría así al lado, tío. Para confirmarlo. Porque ya mucha gente está diciendo que no tiene sentido la diferencia que hay entre Zebum y el resto. Yo te juro que digo, me cansé. Quiero verlo. Quiero ver cómo se pesa y cuánto mide. A ver si me salen las cuentas o qué. De momento, un entrenamiento... O sea, una máquina de cuádriceps y esta de aquí. Que tampoco parece la gran cosa. Ahí está Valier. ¿Cómo sujeta la máquina? Le dijeron a Valier, te ponemos tornillos. Y dijo, no. Ponla ahí. Y ya estaría. Ya estaría, mi rey. Ya la sujeto yo. Se ponen las rodilleras. Está moviendo ahí hilos, ¿eh? El tempo es una locura, ¿eh? El tempo de ejecución es una locura. Vamos, Zebum. Tienes más. Tienes más. Le están apretando las tuercas, ya. Le están apretando las tuercas. Y sigue. Hasta que se ha reído, incluso. Ahora me ha tocado a Valier, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero para que le iguale. No sé, bueno. La verdad que va bastante sobrado, ¿eh? Pero Zebum las ha hecho muy controladas, tío. Muy, muy controladas. ¿Que se va a hacer 20? Zebum está diciendo... Le va a doblar, ¿no? En reps. Puta, más. Y se pone a bostezar. Es que es un animal, tío. Literalmente, cabrón. Se hace ahí, no sé cuántas reps con ese peso y se pone a bostezar ahí. Échate una sexta, Valier. Menudo oso, tío. Menudo oso, tío. ¡Vamos, Ze! ¡Vamos, Ze! ¿Le han metido más peso o qué? Pues salió pesada, ¿eh? De todas formas, se ha fundido ya, ¿eh? Esa serie la ha dejado fundido, tío. La tengo que dejar sin fuerzas. No, pero las repeticiones que hace Zebum están muy bien hechas, tío. Es una locura. Sobre todo lo lento que empuja, tío. ¡Vamos! 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 Esto es otra cosa ya, ¿eh? Este es otro Zebum ya, pero también porque le están puseando que no veas. Joder, pocas veces, ¿no? Hemos visto a Chris Bamstead durante el año entrenando así ya de ese nivel de repeticiones forzadas, de decir... Quedan ocho semanas, diez para lo limpio. O sea... ¡Ahí está Valier! ¡Cómo lo mueve el bicho, tío! Al final están en igualdad de condiciones. Mismo campeonato, mismas semanas, solo que uno va para súper pesado y otro para clásico. No, la verdad es que lo mueve fácil el bicho. Muy fácil. Tebo, bájale un poquito que... Que venían muy subidos del partido contra Ursch. Además, es que mola este tipo de entrenamientos, ¿no? En este caso, de que seguro que Valier está rollo en plan... Sabes, en plan que si ve que Cebun va más fuerte que él, dice, no, 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 no. Voy a echar aquí tres pares porque... O sea, Cebun no me va a ganar. Nunca en la vida. Soy Valier y soy open. Soy un tío duro. Las miniaturas de Christian Goodman. Qué falta de respeto, macho. Qué falta de respeto a esa repetición, tío. Han cogido y han dicho, tres disquitos por lao. Ni la grabamos. Ni la grabamos. ¿Qué es eso? Tres disquitos por lao, mi rey. Ni se graba. Ni se graba esa serie. O sea... Uf. Uf, yo es que de verdad me he quedado alucinado, tío. Es que esta gente va... Madre mía, macho. Mira cómo se agarra. Uf. Uf, uf, cuidado. Lesión. Lesión. No hace bomba. Pero continúa. Cuidado, chicos, eh. Que claro, está entrenando a Yao e I en un nivel que... Pues eso va a doler el día de mañana. Joder, pero las venas, eh, de las piernas. Cómo han aparecido, eh. Vamos a grabar la repetición en el momento. Porque es que baja. Joder, es que fíjate. Es el tío, es de boom. Pero baja. Y aquí. Uf. Le pega ahí como... Como algo, ¿no? A ver, fijaos. Sí, sí, ahí. Hace así como un raro con la pierna y... Nada, nada, sigan. Toco balón. Joder, pero cómo se le han puesto las piernas, eh. Ahí va a valer. A este, a este le valió. A este le valió. El leñador. ¡Vamos, leñador! No he hecho esa máquina en la vida, la verdad. Así, pero... Tiene pinta de que tiene que ser una locura ese peso. Va sobrado, tío. ¿No? Va sobrado. ¿Qué es esto, tío? Y sin rodillera ni nada, ¿no? No lleva nada, ¿no? Ni cinturón, ni rodillera, ni nada. Tío, es una salvajada. Ahí está Zebun. Comprobando que todo está en su sitio. Zebun va individual y va a leer doble. Qué raro, ¿no? Bueno, chicos, parece que todo ha sido un susto. No se... No se alteren. Pero yo creo que sí que le molesta, eh. Ha sido este. Y otra forma no forzaría, tío. No, pues parece que no, ¿eh? Pero poner aquí el piesecito para ayudar un poquito las reps te puede ayudar a sacar unas cuantas así más forzadas, ¿eh? Ahí está Zebun, semidepilado. Nada, va a leer doble lo suyo. No, es un open, chaval. Siempre en la preparación para la Olimpia. O sea, la cosa es al ritmo que entrenan, tío. Al nivel que entrenan y estarán comiendo, bueno, yo qué sé. Estará en déficit el perro. Yo creo que son los pantalones esos, ¿eh? Y el código polaco en Proe. Buah, hasta mañana haciendo repeticiones. Zebun va una piernita. No, a lo tonto le está metiendo kilos, vamos. Pero ya puede tener cuidado. Zebun lesionado. Susto entrenando. Pudo acabar muy mal. Pero me parece raro hacerlo así, ¿no? Es que no sé por qué. ¿Por qué lo hace así? No, no, no. Que se ha hecho daño. Lo único que, bueno, ahí ha salido un poquito y... Pero vamos, que yo creo que ya ha acabado el entrenamiento para este tío, ¿eh? Sí, sí, fijaos. Bueno, ha hecho femoral, pero femoral no le... Sí, 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 se ha roto, ¿eh? Ese la ha hecho en plan un poquito por... Ah, no, ¿esto era lo que hacía? No, no. Ah, sí, gemelo. Bueno, pensaba que era femoral por la imagen. Pues sí, se ha... Se ha dado ahí un latigazo, ¿eh? Bueno, esperemos que no sea nada, claro. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que comenta de Valier. All right, so, sitting here very formally in this white table. No, like, look, we're both in prep for the Olympia as well, and, you know, there's obviously other things on our mind, and, you know, getting the cloud of the social media world, you know, this felt like the right time to kind of come out with it, so we wanted to sit down and kind of talk to you about where we're at in our coaching relationship. Yep, so... Ahí estamos. So, me and Ian will not be working together this year as a coach-client relationship. Yeah. It wasn't an easy decision for either of us, absolutely. And, like, I want to put, like, emphasis on, like, first of all, my gratitude for what we've done, but second, like, it's hard to coach someone. It's almost more stressful for a coach sometimes because you take on the stress and the responsibility of telling them what to do so they don't have to think. And to imagine doing that while also being the competitor at the Olympia, as, like, a priority... A ver, cuidado. Cuidado, esto es como todo. Esto es un cambio. Con Valier, al final, ha estado... Ha estado ganando. Por lo tanto, la persona que le estaba ayudando a ganar, porque, ciertamente, algo tendría que ver, ¿no? Como Valier le preparase, es lo que le estaba haciendo, en cierta parte, también, ganar, ¿no? Y ahora, pues, Valier no está. Está otro coach. Que esto, claro, puede que salga mejor o peor. O que salga más o menos parecido. Entonces, entonces, claro, a ver, se tiene que ir con alguien que sea un... Vamos. Bueno, si no, Zabu no se pone en manos de alguien que no... Puede ser Geni, ¿eh? Porque es que otro... Tío, para que Zabu confíe en ponerse en las manos de otro, o es Geni Raymo, o no sé quién podría ser, tío. Es que realmente no hay nadie, actualmente, que haya ganado tantos Olympias como Geni, tío. En los últimos años. Entonces, cuidado, ¿eh? No, 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 porque... We just wondered what was best for both of us so that I could get what I needed and he could give what he needed as an athlete. Yeah, no, I mean, he pretty much covered it there. I mean, you know, after last year, you know, it was tough on both of us. I mean, you know, obviously, you know, the mental strain of me, you know, trying to tend to Chris in what I know he needs to be the best athlete possible, you know, to defend his Olympia titles and to continue to improve every year. It's not just winning Olympias. Winning Olympias is great, but it's you want more than that. And I know Chris wants more than that. And where I'm at in my career and trying to battle for, you know, first call outs and that, you know, coaching, I'm not a career coach. You know, I'm Chris's brother, but that's a priority to me over coaching any day. And there's a lot of great coaches in the world, you know, and I think that that is a separate thing. And like Chris said, you know, obviously our personal relationship comes first and then our careers come after that. And I think, you know, we decided, you know, mutually that it was best for both of us, you know, just to lighten that loads and that stress and that strain on that personal relationship. For both of us a little bit, you know. Ah, es que es complicado. A ver, siendo, es que es un competidor, tío. Es que al final, si te, vosotros pensad que vais a un puto Olympia y, bueno, sí, a ver, es Chris Vance y todo lo que tú quieras, pero tío, tú piensa que vas a tu Mister Olympia, que igual es el evento más importante, y tienes que estar preocupándote de otro competidor, ¿sabes? Aparte de ti mismo. Entonces, es que, joder, y bastante que lo has estado haciendo estos años. Tú lo último que quieres es tener que estar con la cabeza, con preocupaciones o responsabilidades. Ahora es cuando llega Priyajin y Valier le ve desde los asientos y dicen, no está saliendo todo lo bien que podría. Tengo que intervenir en esas finales porque se ha ido muy close. Qué historia tan bonita podría haber sido. Será la hostia, ¿eh? Sería de película, tío. O sea, será para hacer una película realmente, ¿no? De que finalmente Valier tiene que entrar y ayudarle para que gane esa final. Bueno, pues ahí lo tenemos. Este año no va a ser Valier. Lo veníamos hablando estos meses, un poquito, y pues no sabemos muy bien, ¿no? Decís que los rumores tiran por Henry Raymond. Yo la verdad es que no sé quién podría al final hacerse cargo de Chris Vance, pero sin duda una de las personas podría ser Henry perfectamente. Vamos a ver cómo va pasando todas estas semanas. A ver, puede que incluso salga mucho mejor, ¿sabéis? De lo que salía con Valier. O sea, que esperaos cualquier cosa para la Olimpia. Cuidado. Esperaos cualquier cosa. Y esto además lo hace más emocionante todavía porque vamos a ver a lo mejor un ceboon distinto, tío. Unos toquecitos mágicos tal vez aparezcan por ahí, un look diferente. Bueno, la verdad es que a mí me convence. A mí me convence este movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!